En el año de la presidencia rusa de los BRICS, Moscú concede gran importancia al desarrollo de la diplomacia de la juventud. En el Foro Municipal Internacional de los BRICS, la mayor plataforma para debatir las perspectivas del grupo, y celebrado en la capital rusa, se prestó especial atención a esta cuestión. Se dedicó una sesión especial de cooperación juvenil en el marco de la cooperación entre megaciudades y regiones. Uno de los objetivos de la actividad parlamentaria juvenil es construir relaciones humanas y posteriormente relaciones políticas entre jóvenes profesionales desde una edad temprana. Porque en el futuro se produce un efecto sinérgico. Estoy seguro de que en los próximos cinco años nosotros, los parlamentarios regionales y nuestros colegas federales, haremos todo lo posible para construir una amistad aún más fuerte entre los países, las capitales y las megaciudades de los países BRICS. Y nuestros jóvenes parlamentarios desempeñarán un papel muy importante en ello. Entre los participantes en la sesión de perfiles se encontraban representantes de las autoridades gubernamentales y empresariales, como también expertos en el ámbito de la política de la juventud. Los delegados agradecieron la oportunidad de debatir las tareas clave. La cooperación interparlamentaria y la diplomacia de la juventud son herramientas importantes. Ahora estamos desarrollando varios proyectos relacionados con la juventud de América Latina y Rusia. Me alegro de que Rusia brinde esta oportunidad, dando a nuestros jóvenes la posibilidad de expresarse. Bueno, hoy el foro municipal de las BRICS 2024 da sin duda un ejemplo de abrir espacios para la participación de los jóvenes, en este caso los jóvenes parlamentarios. Es la clave sin duda para que exista una juventud interesada por el desarrollo de los nuevos polos de poder, de desarrollo económico que representan las BRICS y sobre todo el diálogo. Se identificaron logros concretos y se fijaron nuevos objetivos para la cooperación de los jóvenes políticos. Nuestra principal iniciativa en la Cámara de Jóvenes Decidadores es crear una asamblea parlamentaria internacional de los países BRICS+. Queremos traer aquí a colegas no solo de los países que son miembros del BRICS, sino también de una gama más amplia de países. Ahora mismo tenemos países latinoamericanos. Creemos que la diplomacia parlamentaria juvenil, especialmente ahora, cuando Rusia ocupa la presidencia, es de gran importancia. Queremos construir una imagen positiva de Rusia, también a través de la diplomacia parlamentaria. Los participantes señalaron la capital rusa como ejemplo de interacción fructífera entre iniciativas juveniles y experiencia. Es impresionante que Moscú pueda reunir a tantos miembros de la generación más joven. Tenemos muchas ideas en Sao Paulo. Creo que deberíamos pensar en cómo encontrar un equilibrio entre las cosas que ya existen y las innovaciones en la ciudad. También creo que deberíamos apoyar este tipo de proyectos y podemos compartir nuestra experiencia con los países BRICS. El foro prestó especial atención a la Asociación Multilateral de Jóvenes en el Ámbito de la Educación y la Cultura. Productivo, pues hay convenios educativos muy importantes que benefician a la juventud venezolana. Por ejemplo, está el convenio con Fundayacucho, una fundación que trae jóvenes, estudiantes, universitarios, para acá, para Rusia, a formarse en distintos campos para el desarrollo de la nación. La cooperación juvenil en la plataforma BRICS es muy importante. Al fin y al cabo, el BRICS se basa en tres pilares, el diálogo entre humanos, la diplomacia pública y la diplomacia cultural. El BRICS es una plataforma abierta, conveniente para los jóvenes, donde pueden compartir ideas en el ámbito de la innovación, los proyectos y donde pueden cooperar. Moscú está dispuesta a continuar su cooperación activa con los países BRICS y BRICS Plus en materia de compromisos juveniles. Compartir experiencias y desarrollar nuevos proyectos. Uno de los ámbitos más prometedores es el del voluntariado. Cada año el voluntario es más joven. Si hace un par de años la edad media de un voluntario en la época de la pandemia era de 29 años, hoy en el año 2023 o 2024, la edad media ya es de 25 años. Hace poco se celebró el Foro Municipal de los BRICS, en el que, entre otros, participaron voluntarios moscovitas como cuerpo de voluntarios, como organizadores, ayudando a los invitados. La verdad es que siempre estudiamos detenidamente la experiencia de nuestros colegas, ya sean de otras regiones o de otros países, para ver cuáles son sus puntos fuertes, cómo trabajan con sus comunidades y cómo establecen la interacción con las organizaciones asociadas. El sexto Foro Municipal Internacional de los BRICS incluyó un amplio programa, siendo el más grande de su historia. La red de medios de comunicación TV BRICS fue miembro del comité organizador del foro y su socio mediático internacional, mientras que Moscú demostró ser un centro de cooperación internacional, apoyando activamente proyectos juveniles en una amplia gama de temas. Gracias. 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 Gracias.